Hare Krishna amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Les doy la bienvenida nuevamente al canal de La Caja de Daisy. Les comento que el año pasado quedó pendiente un video, como siempre queda pendiente algo. Así es, había visitado Argentina y les compartí un video de lo que fue mi experiencia en Rosario. Espero les haya gustado, pero también quedó pendiente el viaje hacia la ciudad de Buenos Aires. Recogí muchas experiencias de ese lugar que justamente quiero compartirlas aquí. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con la noche. Dentro de los seis días que estuve en Argentina, tuve la dicha de conocer dos ciudades. La primera fue Rosario, la cual ya les conté toda mi vivencia en un video. Que si por cierto estás interesado en ver, aquí te dejo el link. La Caja de Daisy por fin está en Argentina para poder conocer muchos lugares históricos. Y hemos venido en familia, así que la vamos a pasar muy bonito. ¿Quieren saber más sobre esta nota? Pues acompáñenme. Amigos, ¿qué tal? Acabo de averiguar un gran dato. Estamos en la estación Retiro Mitre, donde se grabó la escena del tren del secreto de sus ojos. Fue una película ganadora saber que esta fue la estación del tren donde grabaron la parte donde se separa. Rubén Darín con Soledad Villamil. Uy, me he sentido muy emocionada. Me puse a preguntar si era realmente el lugar donde se grabó y si efectivamente ha sido acá. Estos son algunos de los lugares que, bueno, no me esperaba conocer, pero ya estoy aquí. Como sabía que iba a estar solo un día en esta ciudad y quizás no me alcanzaría el tiempo para hacer un recorrido por las zonas más importantes, decidí tomar un tour para no perderme nada. Sentí un sutil calor a primeras horas de la mañana. Con ello entendía que todo mi día estaría lleno de rayos de sol y tenía que prepararme para ello. Ya en el bus percibí estatuas significativas, museos coloridos y vistosas zonas verdes, que generaban un balance perfecto entre lo natural y ecológico con el desarrollo de la metrópoli. Crucé por la Catedral Metropolitana, lugar donde ofició misa durante más de 20 años Jorge Bergoglio. Y quién es Jorge Bergoglio, pues el actual Papa Chévere de la Iglesia Católica, así es, el Papa Francisco. Además, observé la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo de Argentina, que dentro de ella cuenta con el despacho del presidente de la nación. También me aproximé al Obelisco de Buenos Aires, ubicado entre las avenidas 9 de Julio y Corrientes. Según la historia, en el lugar donde hoy se encuentra el Obelisco, flameó por primera vez la bandera argentina, en lo que era la torre de la Iglesia de San Nicolás de Barí, el 23 de agosto de 1802. Luego el bus se detuvo por unos minutos en el Estadio Alberto José Armando, o más conocido como el Estadio de la Bombonera, recinto que pertenece al equipo de fútbol Boca Junior, perdón, Boca Juni. Mi boca es la alegría de mi corazón, son mi vida, vos con la pasión. Estamos ubicados en la calle Branser. ¿Qué de novedoso tenemos aquí? Pues nada más y nada menos que el Estadio de la Bombonera. Que pertenece a un equipo muy importante acá en Argentina que es Boca Junior. Sí, y no solamente esto es lo peculiar, sino que toda la calle vemos casas y fachadas con los colores alegóricos. Este grupo, mi mamá está cruzando ahora, y hay una tienda exclusivamente de este equipo. Y vemos sus colores, son muy bonitas. Allí noté el intenso amor de los hinchas, los cuales pintan sus casas con los colores alegóricos de la camiseta del Boca Junior. Mi nombre es Raúl, saludo a Perú y aguante boca. ¡Grande viernes! Incluso Diego Armando Maradona definió a este estadio como el templo del fútbol mundial. Y justo hablando del pibe de oro, de la mano de Dios, del 10, pude conocer a uno de sus imitadores. Amigos de La Caja de Daisy, estamos en Buenos Aires, en el barrio La Boca. Y adivinen con quién vamos a conversar nada más y nada menos con Diego Armando Maradona. Soy bienvenido a La Boca, sí, a Caminito. Acá está el más grande, sí, el Diego. Obvio, como tiene que ser. Mi nombre es Escolástico Berto Méndez, soy el clon oficial de Diego. Hace 22 años que soy el clon de Diego. La verdad que me va muy bien acá en la Argentina. Ahora estoy grabando en Brasil, San Pablo, en Río voy y vengo, así que me va bárbaro. Y mucha gente se equivoca pensando que es el verdadero. Yo no puedo salir a la calle, que la gente me ataca, me piden fotos todo el día. ¿También juega tal como Diego Armando Maradona? Juego bien al fútbol, como Diego no, pero juego bien. Luego pasamos a la hora del bitute. Obvio que esta pancita no puede seguir haciendo un recorrido si es que no prueba algún bocado. Y fielmente, respetando mi estilo de vida vegetariano, me animé a probar unos ricos ravioles con mi familia. Un momento de hablar con alguien muy importante. ¿Cómo estás? Son dos, son varios. Estamos con buena música. Pasé por el barrio de La Boca, admirando sus lindos colores y fue allí cuando me animé a bailar un tango. Solo fueron fotos para el Facebook y para el Instagram. ¿Qué es lo más difícil de aprender a bailar tango? La parada del tango es una gaza más fácil. Si hay una marca, una base y ahí se arranca con todos los pasos. Es caminar y seguir al otro. Sentir el cuarto de otro, donde está el beso. Es por eso... ¿Con el tango llegan a ustedes a transmitir alguna historia o algo así? Claro. El tango se dice que es un sentimiento cantado, bailado. Y es acá por los aires, pero que es también muy guay, elástica. Vamos a los aires argentinos para Perú, para la caja de la... Un pequeño paréntesis. Les comento que también vi a lo lejos el estadio del River, sí, el equipo rival del Boca Juniors. Pues es obvio que no podía irme de Argentina sin conocer las cunas de los dos equipos de fútbol más influyentes de Argentina y hasta podría decir de Latinoamérica. Efectivamente, mi aventura por Buenos Aires quedó plasmada con muchos recuerdos. De esa manera, culminé mi paseo y retorné. Llegando a la casa de mi tía en Rosario, mi querida prima Angie me preparó un mate. Ahí probé y me di cuenta por qué esta difusión es tan deliciosa. Me sentí toda una Argentina, ¿vite? Ya cuando concluyó mi viaje, me despedí de mi familia y me quedé muy feliz y agradecida por la acogida y el amor que sentimos tanto mi mamá y yo durante esos días en Argentina. Luego de unas horitas, alcancé a ver el cielo limeño y descendimos del avión con mucha alegría de haber vuelto a nuestro bello Perú. Y bueno, colorín colorado, esta aventura por hoy ha terminado. Gracias por todo Argentina, algún día volveré, estoy segura de eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!